Los primeros cinco meses de este año han sido menos caóticos en materia de siniestralidad vial en Cartagena. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la ciudad registró una reducción de víctimas fatales por accidentes de tránsito del 32% en relación a la cifra del año pasado. Es decir, de enero a mayo de este 2023 hubo 51 casos, mientras que en este periodo del año pasado hubo 75 víctimas mortales. Las motos siguen liderando estas infortunadas estadísticas, aunque han tenido una reducción de 14 víctimas menos en comparación al año pasado. Van 30 durante este corte de enero a mayo. Desde el DAT argumentaron que esta reducción de las cifras de víctimas fatales por siniestralidad en las vías se debe a los operativos que han estado realizando para evitar muertes a través de jornadas lúdicas y pedagógicas.